Juegos, rompela, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da la vida, mientras a mí me llega yo la espero en la esquina, sorpresa, te da El respeto, el cañón Chape, chape, kilo El tigre, el tiguerón El que te vende droga Es holopero y ratón La mata da el dinero El chota ya la cortó Esto es un bajo mundo Te lo garantizo yo Lo que tuve en la movie Lo viví yo sin perdón Esto es pa' mi bloque Pa' mi tigre en la esquina Los que están en la celda Los que tienen tierra encima Los que tienen la funda Y les encanta la malicia Si eres doble cara Que el diablo te come en vida Fue por tu culpa Que tu maiz ya no respira Los holopiate y no le arrancate la vida Ese flow de gante Que tú tienes de mentira Por recompresión Que te presta en batería 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 You feel it nigga Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero en la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero en la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero en la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero en la esquina Sorpresa Yo no puedo dejar Que te de dinero A mi me pase Loco color No quieren joder Llamar con papi Cuando tu caga Donde tu comes That's what happy Por eso es mi bloc Y yo siempre ando khaki Con dos morenas al lado Pa' ponerte el pecho Happy En el verano Hoodie down En la Kawasaki Sahara tiene rufo Los tiempos ya no tan fácil Si no te dan con droga Te rompen con traspasos El juego no cambia Los tigueres Por eso ando al mao Pa' matarme Con un army Hay mujeres putas Ellas lo cogen de javi Yo no hice tiempo preso Porque el trabajo Fue slappy Fucking rapero Usted lo que nací Fue lucky Y yo en la esquina Rompiendo el bloque Como Rocky No me vengas Fonteando Con tus guilles De bichote Pa' no secuestrarte Y pasearte Por mi bloque Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero En la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero En la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero En la esquina Sorpresa Te da la vida Mientras a mi me llega Yo la espero En la esquina Sorpresa La calle de mi bloque Son prima de cementerio De noche o de día la muerte le tiene miedo Paquito en un lugar ante las mujeres salen cuero El que me enseñó el juego el cabrón me salió pendejo Le saqué el cañón y me aburció un holopero Te falto el respeto si te guía de ganquero Mi collar y mi bandana eso no es pa' los pendejos Mi bandera tricolor no me cabe en el pecho Que tú sabes de dormir con los ojos abiertos Saliendo pa' la yarda con el jacket sin invierno Figando modofocus porque yo sí represento Lo tuyo es la música, lo mío explotan los pencos Yo estoy en este mundo palomo porque yo quiero Yo no me le duermo ni a la sombra del espejo Si te agarro mal puesto no me vengas con el pero Con el pero Sorpresa te da la vida Mientras a mí me llega yo la espero en la esquina Sorpresa te da la vida Mientras a mí me llega yo la espero en la esquina Sorpresa te da la vida Mientras a mí me llega yo la espero en la esquina Sorpresa te da la vida Mientras a mí me llega yo la espero en la esquina Listen, pick up Mr. Valete Yes Yes, the judge gave me the warrant already Pick him up ASAP Just pick him up If you don't pick him up, I will I'll get that motherfucker Bye No, 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 no Oh, ¿qué es lo que es? No me entrasen ahí ¿Qué es lo que es? Todo suave Ya tú sabes, cuídate, manito ¿Qué es lo que es? No, no, no No, no, no 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 Tienes que tener en cuenta, manito Que la zona está caliente ¿Qué pasó? ¿Te puedo decir mi hermanito? ¿Te puedo ver? ¿No? ¿You no a snitch? ¿No? ¿So what you rather do? ¿Go to jail? ¿For 10 years? ¿Maybe 30? Bueno, depende. Depends what I pop for. ¿How do I know I'm going to go in there for? ¿Hay eso? ¿So it's up to me? ¿No? Listen, give me someone, who are these people? Oh, you don't know. I saw you with these people. Yeah. Yeah, people talking a lot about you. That's why I came after you. I don't know what you're talking about. You don't know what I'm talking about? You know how much your bail is? Do you know how much is your bail? Two million. Two million. You know how much that is? Now I'm going to get out. Good afternoon, Mr. Vilek. I'm sorry, I had a quarter and I had a ten, but you post the bail, everything's going to be all right with you, sir. You didn't speak nothing, right? Hey, young lady, this is my card. You contact me. Come on, let's... Don't worry about this. Everything's going to be taken care of. So I'll see you in court, young lady. You'll be all right.